Realmente es un día para destacar. Ayer se publicó en los diarios el llamado a licitación para la reconstrucción y repavimentación del tramo de la Ruta 20 desde el Arroyo Mar hasta la Ruta 39, que son 9 kilómetros, la señalización horizontal y vertical de la Ruta 20 desde la Ruta 29 hasta la 14, y la construcción del acceso norte de la Ráin con una rotonda de distintas características. Este llamado a licitación se va a producir la apertura de la oferta el día 14 de marzo acá, de la principalidad de Urdina Reyn, y la verdad que es una buena noticia, primero por todo lo que se ha reclamado por la Ruta 20, las autoridades del departamento y también por el hecho de los vecinos, y lo del acceso a Urdina Reyn, que ha sido una gestión permanente del Intendente Mornaco durante estos dos años en Paraná. Estoy muy contento con esto, fue una decisión de él de apostar a nuestra ciudad, y a mí me pone feliz, estamos iniciando esto y seguimos trabajando con el gobernador que va a estar por acá por la zona muy pronto.